Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Un saludo cordial como siempre para todos ustedes Radio Escuchas de este Caminos por Jesús, de estos caminos por los caminos de Jesús en la introducción al Nuevo Testamento que estamos realizando con la ayuda pues de la oficina de prensa de la diócesis Radio Natividad y los diversos medios que disponemos no se olviden si tienen algún mensaje, alguna preocupación, alguna interrogante de escribirnos por caminosintro arroba gmail punto com y cualquier información la pueden conseguir en diario católico punto pres o diócesisdesancristobal punto online online pues para aquellos que les gusta hablar en inglés vamos a tratar hoy el tema de la carta a los hebreos al finalizar esta exposición pues será expuesto en la página web el tema con algunas algunos textos que puedan servir de ayuda a quien está participando en este grupo la carta a los hebreos es una manera de identificarla propiamente no es una carta como tal como pueden ser las cartas de Pablo, las cartas católicas, las cartas de San Juan sino que se le denominó así porque se pensaba originalmente que era de escrita por Pablo, sin embargo ya hoy sabemos que no fue escrita por Pablo aunque si por algún grupo de sus discípulos y más que una carta es una meditación, una contemplación de carácter homilético, litúrgico sobre el misterio del sacerdocio de Cristo una cosa que llama la atención durante los relatos del evangelio y en las cartas de Pablo aún cuando se hablen de características de tipo sacerdotal de Jesucristo no se habla de él como sacerdote y entonces esta carta a los hebreos lo hace de manera magistral por una parte pero también en un contexto que podríamos decir que es homilético, litúrgico cuando digo homilético, litúrgico porque tiene las dos características una enseñanza de carácter homilético que no sería expuesta su doctrina de una manera únicamente en un momento sino que fue dado a conocer por diversos, en diversos momentos y en un ámbito litúrgico es decir, posiblemente en alguna de las celebraciones o en alguna de las catequesis litúrgicas que solían hacerse en los primeros tiempos cuando todavía a lo mejor no había ni templos ni una estructura como la que podemos tener hoy nosotros en la iglesia la carta a los hebreos ocupa en el seno del Nuevo Testamento un lugar singular especialmente en razón de su teología que apela insistentemente a las categorías de la liturgia judía para expresar una original visión del misterio de Cristo presentado aquí como sumo sacerdote es interesante, ¿no? que recordemos que las primeras liturgias que se tenían entre los cristianos pues estaba muy influenciada ciertamente por el culto litúrgico hebreo dado que se iba poco a poco creando no solamente como normas como rúbricas que es un trabajo posterior sino también incorporando los nuevos elementos que iban surgiendo de la reflexión o de las enseñanzas que habían recibido los apóstoles y discípulos del mismo Jesús pero no olvidemos que estaban eminentemente influenciados por la celebración del culto hebreo luego también en el avance que se va a ir teniendo sobre todo en el contexto de los confines de la tierra empieza a darse lo que se llama una inculturación del evangelio que conlleva también una inculturación de la liturgia que implica entre otras cosas el ir cristianizando elementos muy propios del cristianismo basándose en algunos elementos racionales y aceptables de la mentalidad pagana y así entonces la liturgia cristiana fue introduciéndose en medio de las comunidades con las influencias del judaísmo por supuesto y de las culturas grecorromanas esta carta a a los hebreos tiene como dijéramos un vocabulario que es eminentemente litúrgico por supuesto pero sacerdotal y habla mucho del sacrificio habla del santuario y habla del sumo sacerdote el sacrificio es uno de los aspectos que suscitarán dificultades ahora a los actuales lectores no solo las alusiones al culto de la primera alianza parecen difíciles de captar sino sobre todo el recurso al vocabulario sacrificial a propósito de Cristo esto provoca en algunas personas un poco reticencia como se va a hablar de sacrificio cuando ya se ha manifestado la gloria de Dios en Jesús un cierto número de cuestiones relativas a la identidad del autor la fecha el ambiente originario y los destinatarios de este escrito permanecen todavía abiertas hay una una gran eh eh investigación hay un gran teólogo ahora cardenal ya retirado de 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 su magisterio de su docencia que es el cardenal Albert Vanua quien escribió prácticamente los mejores textos de interpretación sobre el el esta carta a los hebreos eh hay diversos puntos de vista y hay algunos pues como ya lo indicamos que es eh insisten en un sermón un sermón pues una homilía sólidamente argumentada eh con como una palabra de exhortación como una palabra que quiere reavivar el fervor de sus interlocutores tentado muchas veces por el desaliento en un momento que se vive una crisis cuando el cristianismo empieza a dejar de ser más judío cuando el cristianismo comienza a llenarse también de elementos paganos cuando el cristianismo comienza a ser cristianismo con esta finalidad pone ante sus ojos la figura de Jesús que es el centro y del cual quiere que se capte toda su riqueza el cardenal Vanua demostró magistralmente que se trata de una composición literaria extraordinariamente cuidada con un sentido no solamente de integralidad con un sentido no solamente de proporcionalidad entre sus partes sino incluso con un lenguaje que podría considerarse como una joya literaria aunque algunos exégez esta consideran que fue realizada en varias etapas y es posible que sea así dado que una homilía implicaba pues también un tiempo prudencial y esta si fuera una homilía unitaria dicha en una sola vez pues hubiera causado quizás un poco de fastidio en los oyentes pero el hecho de ser del que se haya redactado en diversos momentos no significa que no haya una unidad eso no significa que no haya un estilo común y que verdaderamente se considere como un texto único es probable que esta carta fuera escrita o esta homilía fuera escrita en torno al año 70 según dicen algunos historiadores mientras el templo de Jerusalén todavía estaba aún activo con su culto sacrificial porque hace mucha referencia precisamente al culto de los judíos algunos comentaristas estiman que la argumentación que se desarrolla en ella supone que esta liturgia la del templo de Jerusalén aún era practicada y no olvidemos que hacia el año 70 un poquito más quizás fue destruido el templo por el contrario quienes algunos piensan que la carta a los hebreos pues no tuvo nada que ver con el templo de Jerusalén pero lo más seguro es que si sea es importante observar que quien predica o quienes predican y luego hacen un trabajo unitario expresan nunca expresan de manera explícita el templo de Jerusalén sino que lo presuponen para la liturgia judía más bien hacen referencia a indicaciones de la escritura relativas al santuario de Moisés ese santuario que se elevaba en forma de carpa durante el trayecto que iba desde el mar rojo hasta la tierra prometida la primera orientación que podemos tener al estudiar esta carta es una mirada de conjunto sobre el vocabulario y vamos a descubrir un cierto número de fenómenos relativos al recurso del vocabulario sacrificial se va a utilizar mucho la palabra sacrificio que se lee por lo menos en 15 ocasiones lo que constituye más de la mitad de las veces que aparece en el Nuevo Testamento sacrificio sacrificio significa algo que se hace y que se convierte sagrado podemos constatar que esta palabra sacrificio aparece sobre todo en los capítulos 9 y 10 que según Vanua pertenecen a la sección central de la carta a los hebreos y que tiene como centro por supuesto a Cristo sumo sacerdote perfecto de acuerdo a lo que nos presenta el mismo Albert Vanua en la mayor parte de estos casos se trata de sacrificios de la liturgia judía la palabra aparece por primera vez en 5 1 capítulo 5 versículo primero que quizás es uno de los versículos más conocidos para describir la función del sumo sacerdote pero que también es empleada a propósito de Cristo el sacerdote es el sumo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de los hombres para las cosas que son de Dios es decir para el sacrificio para todo lo que es la alabanza al Señor para la intercesión entre la comunión entre la comunidad y Dios es decir el misterio el ministerio y misterio a la vez de la mediación del sumo sacerdote este sumo sacerdote es identificado con Cristo a Cristo le bastó con manifestarse una sola vez al final de los siglos para destruir el pecado con su sacrificio varios empleos de este término hacen referencia a pasajes de la escritura se recuerda a Abel el sacrificio perfecto se recuerda también el de Abraham se recuerda el sacrificio que propiamente es el de Cristo con la palabra sacrificio que no aparece nunca en algunos versículos importantes de la carta pero que si aparece mención de Cristo sumo y eterno sacerdote que es el que realiza por otra parte el que hace posible el sacrificio habla de la sangre de las víctimas y de las ofrendas hebreo la carta a los hebreos pues se emplea en dos ocasiones también el término altar capítulo 7 versículo 13 capítulo 13 versículo 10 capítulo 7 versículo 13 capítulo 13 versículo 10 y también utiliza otro verbo que es sacrificar que se lee también en en algunos versículos de la biblia hebrea de traducción de los 70 capítulo 22 versículo 19 del éxodo el sacrificio de cristo y los sacrificios de la primera alianza son puestos en eh dijéramos en confrontación en esta carta de a los hebreos el capítulo 5 versículo primero el sumo sacerdote es un hombre tomado entre los hombres y puesto en medio de los hombres para las cosas que son de Dios define la actitud de todo sumo sacerdote en estos términos les corresponde ofrecer oblaciones y sacrificios por los pecados esa es la tarea del sumo sacerdote los versículos siguientes insisten en la comprensión que pueden experimentar con respecto a los pecadores en razón del hecho por los pecados propios a la vez que por los del pueblo y estas consideraciones entran en un desarrollo que describe a Jesús el hijo de Dios como sumo sacerdote eminente que ha penetrado en los cielos el predicador que realiza esta gran humilía de carácter litúrgico pone de relieve las cualidades que hacen de Cristo un sumo sacerdote manteniendo a la vez su propia singularidad como todo sumo sacerdote ha recibido esta gloria del mismo Dios es decir esa magnificencia esa importancia de ser sumo sacerdote y es capaz de compadecerse de las debilidades humanas esta facultad se apoya en el hecho de que conoció la prueba pero el texto preciso precisa que no tuvo pecado precisamente como ya lo sabemos murió por los pecados del mundo pero él no era pecador él tuvo que cargar con el pecado y librar al mundo de ese pecado la terminología en esta parte de la carta describe la experiencia de Jesús en estos términos en los días de su vida mortal él presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte fue escuchado en atención a su actitud reverente se trata de la actitud de Cristo durante la pasión como ya lo hemos estudiado en algún momento y el vocabulario es el de la oración y la oración de carácter litúrgico pero se encuentra también unida al verbo ofrecer por tanto es una oración de ofrecimiento la continuación del texto precisa que el alcance de su acto no conciente concierne solo a su persona el capítulo 5 versículo 9 en una de las expresiones más bonitas y más que llaman mal atención dice se hizo causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen este término causa de salvación se le aplica entonces a Jesús pero a Jesús desde la perspectiva por supuesto de Redentor de Mesías como lo hemos venido estudiando en otros textos también del libro del Nuevo Testamento pero sobre todo por su relación al sacerdocio Cristo es sacerdote y como tal no tiene que utilizar otros medios sino que él mismo es la causa de la salvación y como lo podemos deducir de la misma carta a los hebreos de este hermoso escrito pues aquí está incluido todo aquello que muchas veces decimos que él es el sacerdote que ofrece la víctima pero que esa víctima es el mismo por tanto sacerdote y víctima se identifican en esta expresión hermosa que les recomiendo que la vuelvan a leer y vamos a leerla capítulo 5 versículo 9 se hizo causa de salvación eterna eterna no momentánea sino eterna para todos los que le obedecen es decir para todos sus discípulos los que deciden seguirlo a él en el capítulo 7 versículo 27 se utiliza la noción de sacrificio en una descripción de cristo que establece expresamente una distinción en relación con otros sumos sacerdotes y dice él no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los del pueblo porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo y aquí viene entonces en el capítulo 7 versículo 27 una consecuencia de lo que ya hemos indicado él es el que se ofrece a sí mismo siendo sacerdote y por eso no se necesita repetirlo desde el punto de vista de su persona cada como lo harían otros sacerdotes que ofrecían otros otras ofrendas valga la redundancia en sacrificio cristo es el único sacerdote que ofrece el único sacrificio es decir su propia persona quizás alguno de ustedes podrá decir bueno y entonces las eucaristías que son memoria del sacrificio de cristo no 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 es repetición no hablemos de repetición hablemos más bien de memoria se actualiza se hace presente lo que una vez jesús realizó y se hace de manera sacramental para que todos en el tiempo y en el espacio podamos participar activamente de los frutos de ese sacrificio podemos señalar entonces la insistencia sobre el carácter único una vez para siempre del sacrificio de cristo el predicador observa también que cristo ofrece su propia persona aquí no se indica nada particular con respecto al objeto de la ofrenda efectuada por otros sumos sacerdotes pero este aspecto será tratado en 9 12 en el capítulo 7 versículo 28 se prolonga la reflexión proporcionando una apreciación en términos de eficacia los sumos sacerdotes según la ley se caracterizan por la deficiencia la debilidad la pequeñez pero en cristo que es causa de la salvación en cristo que por otra parte es el sumo y eterno sacerdote en cristo que es por otra parte el único que se ofrece como víctima y se identifica víctima y permite la identificación entre víctima sacerdocio entonces es perfecto para siempre cristo el hijo el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza es perfecto para siempre y aquí entra entonces el tema de la nueva alianza que también es reseñado en algunos otros escritos del nuevo testamento concretamente san pablo cuando incluso habla de la nueva creación en el capítulo 8 se inicia una sección donde volvemos a encontrar la comparación entre jesús y los sumos sacerdotes y el contraste está fuertemente subrayado jugando con la oposición entre el cielo y la tierra jesús es presentado como el ministro en el cielo del verdadero santuario mientras que en la tierra los sacerdotes solo rinden culto como una copia como un esbozo de lo que podrá suceder después en la eternidad como lo dice el versículo 5 del capítulo 8 el autor precisa que si fuera para la tierra jesús no sería ni siquiera sacerdote pues ya existen otros sacerdotes encargados por la ley de ofrecer oblaciones por tanto se entiende que para él se trata de un sacerdocio de otro tipo es decir el sacerdocio nuevo el sacerdote de la nueva alianza el sacerdocio que va a superar la primera alianza y que con su sangre va precisamente la sangre de la víctima identificada con el sacerdote el nuevo sumo y eterno sacerdote se va a sellar esa nueva alianza para el autor de la carta a los hebreos hay un signo que se atribuye al espíritu santo todo esto es imagen de lo que sucede ahora significa que en él se ofrecen oblaciones y sacrificios que no pueden perfeccionar interiormente al que los ofrece en 910 estos ritos que son presentados como ritos humanos por parte de aquellos sacerdotes son impuestos y sola hasta el momento señalado podrán instaurar el nuevo orden de cosas el paso definitivo de un régimen a otro como lo dice el cardenal vanoá ha mostrado su importancia en la redacción de la carta cristo como nos lo recuerda el capítulo 9 versículo 11 ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos y esos bienes definitivos vienen precisamente a través de la nueva y eterna alianza el capítulo 9 en los versículos 11 al 14 sin necesidad de recurrir a la palabra sacrificio presenta lo que cristo ha aportado estableciendo una comparación con el ritual de la primera alianza el resultado obtenido gracias a él es una liberación definitiva y en este marco encontramos también la expresión de una vez para siempre el sacerdote nuevo actúa de una vez para siempre por eso no hay sino un sumo y eterno sacerdote no hay sino una nueva y definitiva alianza una alianza sellada con sangre es verdad así como en la antigüedad se sellaba con un con un macho cabrío un toro una oveja de acuerdo pues a los rituales que se tenían y en las diversas culturas era igual en la nueva alianza la sangre es la sangre del cordero de Dios y el 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 autor dice que si no hay derramamiento de sangre pues no hay remisión es decir no hay redención no hay una una no se con con cuerda una alianza en este caso la sangre es la sangre del único de la única víctima importante que eso lo es Jesucristo todo ello nos permite entender que con Cristo no solamente se da esa nueva alianza sino que ha construido un nuevo santuario ya no es el santuario construido por hombres como el de Jerusalén ya no es el santuario de un templo hecho de piedra sino es el mismo cielo que se hace presente ciertamente en la historia de la humanidad pero que va a tener su expresión escatológica es decir en el más allá al final de los tiempos precisamente en la en el santuario llamado el cielo a Cristo le manifestó le costó le bastó con manifestarse una sola vez al final de los siglos para destruir el pecado con su sacrificio nos dice el capítulo 9 versículo 26 y para evitar cualquier equívoco relativo a la espera del regreso de Cristo entonces el predicador dice lo siguiente que este aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado sino para dar la salvación a todos los que lo esperan la ley mosaica ha sido presentada como incapaz de llevar el cumplimiento a quienes participan en los sacrificios prescritos en cambio el sacrificio de Cristo es un sacrificio eficaz y eficaz sencillamente porque es la entrega de su persona es la entrega de todo su ser en el capítulo 10 versículo 7 dice tú me has formado un cuerpo tú me has hecho capaz de estar dentro de la humanidad y yo como representante tuyo padre diría Jesús pues sencillamente actúo y ofrezco mi cuerpo de una vez para siempre para ser después gracias a esa ofrenda en el capítulo 10 versículo 10 así se determina que nosotros quedamos consagrados a Dios vamos a leerlo dice capítulo 10 versículo 10 porque así se da el alcance se puede ver el alcance de esta ofrenda de este sacrificio gracias dice la carta a los hebreos en el capítulo 10 versículo 10 a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo una vez para siempre nosotros hemos quedado consagrados a Dios en el capítulo 10 hemos pues encontrado esta realidad bonita de que nosotros hemos sido transformados gracias precisamente a la ofrenda y esto tiene mucho que ver con el lenguaje paulino tiene que ver mucho con el lenguaje del nuevo testamento nosotros hemos sido transformados gracias a la pasión muerte y resurrección del señor así se cumple la realidad la alianza prometida en el capítulo 31 versículo 33 y 34 del profeta Jeremías que hablaba de una nueva alianza los pecados han sido perdonados y ya no hay necesidad de oblación por el pecado porque ya se ha hecho la ofrenda de una vez para siempre esto es importante determinarlo de una vez para siempre y eso como ya lo indicamos pues no es que se repita de una manera reiterativa sino que se hace memoria cada vez que nosotros pues celebramos la eucaristía el en la carta a los hebreos se nos invita en términos muy directos a la fe a la esperanza y a la caridad no abandonemos nuestra asamblea como algunos tienen por costumbre sino animémonos mutuamente tanto más cuanto que ya veis que el día y la hora se acercan esto es toda la referencia pues a la venida al día del señor capítulo 10 versículo 25 la palabra asamblea que en griego hace referencia a la sinagoga implica también una connotación litúrgica no olvidemos que la eclesía en griego del hebreo cajal habla directamente de precisamente de la asamblea que celebra entonces la asamblea la iglesia cuando se reúne en asamblea se reúne para celebrar y esto tiene la connotación litúrgica que ya hemos mencionado al hacer referencia en la introducción a esta carta a su caracterización primaria que es una catequesis una homilía de carácter litúrgico en una asamblea que está celebrando el misterio de la fe en la historia de la iglesia se han dado algunas controversias en relación a la temática y al vocabulario sacrificial pero lo importante es que para nosotros en la iglesia la la asamblea que se reúne en como iglesia lo hace precisamente para renovar para hacer memoria de los del gran sacrificio de la cruz que devino en el ofrecimiento de la gran ofrenda que se identifica con la víctima y no olvidemos que hay una consecuencia que nos la enseña San Pablo y que nos la enseña también la primera carta a Pedro San Pablo nos habla en el capítulo 12 versículo 2 1 y 2 que cada cristiano por el bautismo se convierte en ofrendas vivas y en la primera carta de Pedro versículo 5 del capítulo 2 se dice que tenemos que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo es decir no es otra cosa sino la relación que existe entre nuestra vida identificada con Cristo y si está identificada con Cristo sencillamente está identificada con la también con la donación que él hace estamos identificados con su donación sacerdotal y con su donación como ofrenda por eso cuando hablamos de que Cristo es ofrenda y nosotros estamos identificados con Cristo podemos perfectamente deducir que nosotros nos identificamos con Cristo convirtiéndonos también por el bautismo en ofrendas vivas hemos hecho un recorrido hasta ahora por la carta a los hebreos sobre todo con la perspectiva de un vocabulario sacerdotal sacrificial hemos observado que es un un trabajo de interpretación por parte de quien hizo o quienes hicieron esta carta con ese significado que ya hemos indicado y la presenta como centro de un dispositivo que tiene como finalidad hacer que se capte que esto ha tenido lugar gracias a Cristo sumo y eterno sacerdote el único y verdadero sumo y eterno sacerdote que rompe con los esquemas porque no ofrece otros sacrificios sino que se ofrece él como sacrificio vivo para ello pues establece una comparación el autor entre los múltiples sacrificios de la primera alianza y el único sacrificio de Jesús en la cruz únicamente es este el que trae la purificación y el acceso al santuario celestial del que el santuario terreno no es más que una imagen y es lógico porque si Cristo es el sacerdote que ofrece la víctima es decir su propia persona lo va a hacer de una vez para siempre y cuando esa expresión se utiliza no es solamente porque sea única una sola vez que se hace sino que implica toda una transformación de la historia es decir un ofrecimiento que abarca incluso el pasado y que se lanza hacia el futuro y que va a tener como expresión bonita pues esa idea del santuario del cielo hay una nueva alianza que ha sido sellada por Cristo que implica que a partir de ese momento no se puede pretender otra cosa sino vivirla asumirla y se vive y se asume desde el bautismo pero también en la eclesía la práctica de las comunidades cristianas va siendo descrita a través muchas veces de ese sacrificio de alabanza dirigido por él a Cristo por Cristo por él a Dios y es un poco lo que va a determinar la liturgia la liturgia no es sino la celebración en los diversos sacramentos del evento pascual que dio la salvación a toda la humanidad el hacer el bien y las obras comunitarias son calificadas también como sacrificios que agradan a Dios ¿por qué? porque somos ofrendas vivas todo lo que hacemos y lo hacemos en el nombre del Señor sencillamente lo hacemos para alabanza de Dios pero también para unirnos a ese acto redentor de Cristo la carta pues a los hebreos nos permite a nosotros tomar conciencia de tres grandes cosas la primera de que Cristo es sumo y eterno sacerdote en segundo lugar que Cristo nos salva nos introduce por ser el víctima y sacerdote con el sello de su alianza en la nueva alianza y como consecuencia nosotros podemos participar también en ese santuario nuevo al cual estamos llamados pero que ya desde la tierra lo podemos hacer presente no solamente porque somos templo del espíritu no solamente porque hay una eclesía que tiene también sus lugares de culto sino porque cada uno de nosotros es sencillamente ofrenda viva al Señor esperamos que esta rápida visión de la carta a los hebreos pues nos haya permitido entender el objetivo Cristo sumo y eterno sacerdote víctima y sacerdocio que se unen víctima y sacerdocio que se unen en el único y verdadero sacrificio que da la salvación y que produce la nueva alianza con la cual alcanzamos la salvación no olvidemos capítulo 5 versículo 9 esa expresión que pocas veces le prestamos atención Cristo es la causa de nuestra salvación nos encontramos en la próxima sección que Cristo sumo y eterno sacerdote nos siga entusiasmando y llenando de su amor para que podamos seguir siendo también nosotros ofrendas vivas que Dios nos bendiga hasta la próxima la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta Monseñor